. Bueno, buenas tardes a todos. Esta va a ser una charla que tiene tres partes. Vamos a intentar que no quede nada afuera. Es como cuando... estoy seguro, uno habrá intentado... Pero cuando tienen que escribir un tweet y no les entra por un tuit. carácter y tienen que decidir cuál es el crimen gramatical que van a cometer más o menos así para nuestra trata. Cuando la gente de Gramo me explotó cómo querían presentarme, yo se me ocurrieron muchas cosas, diseñador, papá, creativo, director, etc. Pero en realidad creo que mi logro más grande es el hecho de haber decidido quedarme en Paraguay. Habiendo tenido la oportunidad también de viajar y estudiar y trabajar afuera. Principalmente porque yo salí de acá y hay gente que me conoce y sabe que lavé auto, fui ordenanza, reglé computadora y eventualmente en algún lugar de los 90 me tocó empezar a diseñar para la web y desde ahí no paré. Lógicamente como mucha gente, como muchos de nuestros jóvenes hoy en día, digo nuestros jóvenes ya porque tengo 33, entonces ya empiezo a mirar para atrás también. Me pasaba que yo me encontraba acá con la cabeza allá. O sea, siempre con la idea de que la felicidad y la oportunidad de éxito iban a estar siempre al final del camino allá, no acá. En el 2001 entonces agarré, vendí todo lo que tenía y me fui a Suiza con una oferta a las Naciones Unidas, aguanté dos meses. A los dos meses me volví, volví a comprar todo lo que había vendido. Entonces, en ese momento cansado y asumiendo ya mi condición de emigrante fallido, me puse a hacer una lista de cuáles eran las cosas que que siempre, esa fuerza magnética que siempre me tiraba de vuelta paraguayo. Y como no juego fútbol, entonces evidentemente no era fútbol y tampoco era el tercer tiempo, entonces definitivamente venía por el lado de la gente, la gente con quien yo trabajo, la gente con la cual te encontrás, el vecino, la gente. Y más que la gente, la capacidad de cicatrizar heridas que tiene el paraguayo. El paraguayo es el típico que, y levanto la mano porque es lo que acabo de contar, vendió la moto, vendió la casa, vendió los muebles, sacó un préstamo para pagar el pasaje porque no lo alcanzaba, se fue hasta Madrid, embaraja, le di envuelta, le subieron en el mismo avión, le enviaron, lo comió tres días, llegó acá, y la mamá le pregunta, ¿y qué tal? Me dijo, ¡eh, tranquilo, mamá! Y esa capacidad de sobreponerse sumada a la garra. Digo garra porque hay gente muy estímida acá, pero la garra. O sea, recién cuando salíamos acá, lo que ustedes acababan de ver de Tana, lo que pasó es que se había fundido un cable, y el operador que estaba detrás, mientras ustedes estábamos acá, todos estamos mirando, el operador que estaba detrás, arregló el cable en la oscuridad. O sea, yo no me puedo poner, estaba acá, no me puedo hacer detrás. Y eso fue la gente en Maraguay, que iba a pasar en otro lugar, y así, no, listo, corte, mañana, no se puede, no, arregló el cable en la oscuridad, y encima le pide perdón. Bueno, salió acá y le dije, Tana, vamos a ver que estuve a arreglar el cable en la oscuridad, y discúlpame, le dije, ¿verdad? Decidió ya quedarme en el 2010, ya con una empresa funcionando, un día estaba en el Skype, el Skype de la empresa, y me llega un mensaje, así como cuando te tratan de contactar, y dice, ¿cuánto sale dos semanas en tu tiempo para cerrar la agencia y diseñar contigo algo en privado? Entonces yo digo, bueno, el pedido más raro del presupuesto no me tocó contestar, ¿verdad? Primero le contesté por qué, me dijeron que eran una empresa en Holanda, y les dije yo que nosotros teníamos mucha experiencia, habiendo trabajado ya con clientes en el exterior, entonces no hacía falta que ellos tengan que venir hasta acá, y me contestaron, siempre es una buena excusa para ir a Miami y para escaparnos de este invierno. Aparte, es un proyecto muy confidencial, entonces tenemos que estar físicamente en ese lugar. Entonces, así como ustedes ahora, yo también me estaba rascando la cabeza de que se iba a Miami, y resulta así que en nuestra página web había en la parte de contacto una dirección de un bio box que teníamos en Miami, que es donde los clientes yanquis nos envían los contratos, pero esto sería lógicamente. En la empresa holandesa pensaba que estaba tratando con una agencia que estaba en Miami. Y la vergüenza más difícil que me tocó escribir en la vida era, no sé cómo te explico... Escribir y después silencio. Y era una cuestión de ir y venir, ¿no es cierto? Pero de repente silencio. Con el tiempo, mis clientes, que ya llevamos dos años trabajando juntos, me contaron que en realidad lo que ellos estaban haciendo era entrar a la página de Wikipedia para buscar dónde quedaba Asunción, Paraguay. Y después me contestaron y me dijeron, bueno, es una sola conexión más, lo único que pedimos es que nuestras habitaciones tengan aire acondicionado. Me parecía bastante razonable. Finalmente vinieron tres desarrolladores de esta empresa holandesa que tiene casi 80 años y no más. Es una empresa de innovación de Holanda. Y así fue como empezamos a diseñar nosotros por nuestra parte, ellos por su parte a codificar lo que hoy en día es la plataforma de salud de Holanda, que se llama Caren y ONS. Son dos cosas porque tienen dos perfiles diferentes. Por un lado está ONS, que es el portal que, para que tengan una idea, antes esto se hacía, es más, probablemente acá en Paraguay se siga haciendo de esta manera analógica, entre comillas, donde las instituciones de salud en Holanda reciben los casos de urgencia y consultas y una vez que el paciente está listo para ir a la casa, no se hace ese tratamiento de quedarse en el hospital con una cuestión de alta rotación. Entonces se lo envía a la casa y el sistema de salud le asigna a ese paciente una enfermera. Tal era el volumen que entonces decidieron digitalizarlo. Hoy en día lo que esto significa es que la enfermera ni siquiera tiene que ir al hospital, se levanta la casa, revisa la página web y la página web le dice cuáles son los pacientes que le tocan ese día. Vamos a poner como, por ejemplo, un señor de 75 años que tuvo una operación de varices. Entonces, claro, en Holanda las edificaciones son muy finitas, por lo general de dos o tres pisos y como un señor de esta edad con un poco de operatorio va a poder bajarse o a ir a abrir la puerta para vengar la enfermera, ¿no es cierto? Y ese no es un problema porque el gobierno también le cambia la cerradura al señor con una cerradura digital que solamente puede abrir con el celular la enfermera. Y claro, yo desconfiado Paraguayo, como dijo Jorge hace rato, le pregunté también ¿qué pasa si se le pierde el celular? ¿qué pasa si a la enfermera se le da por de vanijarle la casa? Y tampoco no es un problema porque la enfermera solamente puede abrir la cerradura en un periodo en el cual estaba pautada la consulta. Una vez que la enfermera toma cuidado del paciente, anota todo lo que hace a los datos vitales del paciente, por ejemplo presión, azúcar, etc. Y a partir de ahí los seres queridos pueden seguir el proceso de ese operatorio de sus seres queridos. Todo este sistema se hizo con 5 personas, 2 estamos acá hoy presentes y 3 están en Holanda. Todo el sistema se hizo con 5 personas y hoy sirve a más de 170 hospitales con más de 70.000 enfermeras y cubren 200.000 pacientes en Holanda. ¿Por qué? Y lógicamente esta es la pregunta olvidada. ¿Por qué no se puede hacer eso en Paraguay? Este es un tuit que yo levanté la semana pasada porque me pareció muy interesante compartir con ustedes. Que habla que 8.000 inscriptores del TSJD anotaron a 85.000 personas en 2012 y solo 2.000 vacunadores de salud vacunaron en el mismo periodo a un millón de niños. ¿Por qué en Paraguay seguimos cerrándonos a tecnologías costo-efectivas y abriéndonos a sistemas paquidérmicos que ya están moribundos? Esa es la pregunta hoy y esa es la respuesta que tenemos que buscar dentro de todos. Producto de eso, Paraguay tiene el costo elector más caro de toda la región, por ejemplo. Entonces de vuelta, ¿por qué no se puede hacer esto en Paraguay? Principalmente, y este es un mensaje para los jóvenes, digo los jóvenes ya desde otra altura, 33 años pues ustedes los jóvenes, a mí me causa, me llama mucho la atención que los jóvenes hoy en día están transitando ese camino que yo transité donde piensan que la oportunidad y las oportunidades y la felicidad están siempre allá al final del camino. Allá cuando termine mi tesis, allá cuando me compre la laptop, allá cuando me vaya a Europa. Y en realidad no nos damos cuenta, no se dan cuenta que las oportunidades se presentan en el día a día y esa felicidad en realidad no está allá y esa felicidad también está en el transcurrir ese camino, no solamente en el destino propiamente y que de hecho esa felicidad no es otra cosa la de terminar la tesis, la de comprar la laptop, la de viajar a Europa. Esa felicidad entre comillas no es otra cosa que plenitud y no es felicidad. Yo les pido que tomen mi palabra porque yo ya estuve allá y allá no encontré la felicidad. De hecho, en diciembre tuve un mes en San Francisco, tuve dos ofertas de trabajo y entonces viajé y tuve la oportunidad de quedarme para conocer bien la ciudad, fui a Twitter, fui a Facebook. Y rechacé las dos ofertas porque me niego a formar parte de un grupo de personas que sí, en efecto, tienen esa plenitud y que están creando hoy en día las herramientas que nosotros utilizamos para comunicarnos diariamente, pero que no se pasan la mano, que no le preguntan al otro cómo está tu hijo que acaba de salir de la costa internado por neumonía como me pasó a mí en la semana y que entonces, aparte de todo eso, se le puede sumar el hecho de que no tienen eso que a nosotros nos sobra. Y este mensaje no es solamente para los jóvenes, también es para la gente encargada de crearnos oportunidades de laburo, oportunidades de crecimiento, para los que sí decidimos quedarnos a seguir edificando este país. Es muy importante que presten atención, no sea que un día nos levantemos y nos encontremos con el escenario de nuestros hermanos uruguayos, que tienen solamente un 15% de población con jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales, todo eso que deciden salir y deciden ir a buscar la felicidad allá también, solamente 25% alguna vez regresa a Uruguay. Así que la pregunta yo la propongo a ustedes y creo que la respuesta tenemos que buscarla entre todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.